Música Sector agropecuario peruano ha crecido 4.3% este año. Siembra de soya en Estados Unidos superó expectativas del mercado. Colombia invita a empresarios argentinos a invertir en su país. Mango de variedad Ken es el más demandado en Estados Unidos y Europa. Holanda construirá en el mar la primera planta solar flotante del mundo. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos una nueva entrega de Noticias del Agro. Soy Yileni González Ediel de inmediato con la información. El Ministerio de Agricultura y Riego de Perú informó este jueves que en el primer cuatrimestre del año, el sector agropecuario creció 4.3% en comparación al mismo periodo del año pasado en ese país. Ampliemos. De acuerdo con la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio Peruano, el aumento del sector agropecuario fue impulsado por una mayor producción de subsector agrícola y del subsector peruano. Por otra parte, indicó también que este ascenso fue impulsado por la mayor producción de arándanos, la cual tuvo un crecimiento de 105%, así como el cacao en 20%, la caña de azúcar en 24% y el espárrago en 8%. Por otra parte, se registraron alzas en la producción de uva, palta, algodón y arroz, entre otros rubros. De acuerdo al último reporte publicado sobre el estado de cultivo por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las condiciones climáticas han mejorado sistemáticamente en los últimos días, lo que ha beneficiado la siembra de la soya en ese país, y para la campaña 2019-2020 ya se logró abarcar el 60% del terreno apto para la siembra. El reporte, aquí. Según informa el Departamento de Agricultura estadounidense, a pesar de la mejora, el nuevo dato se mantuvo por detrás del 92% vigente un año atrás y del 88% promedio de las últimas cuatro campañas. Por otra parte, acerca del maíz, las autoridades americanas revelaron el progreso de la implementación sobre el 83% de un área proyectada por el organismo en 37,55 millones de hectáreas, por encima del 67% de la semana pasada, pero por debajo del 99% vigente un año atrás y del 99% promedio de las últimas cuatro campañas. Más noticias. Invertir en el desarrollo agrícola como también en la ganadería fue uno de los mensajes centrales que dejó el presidente Iván Duque a más de 50 empresarios argentinos, con quien sostuvo una reunión esta semana como parte de su agenda de visita oficial que realizó el mandatario colombiano a Argentina. Duque destacó que la agroindustria colombiana tiene 22 millones de hectáreas de potencial agrícola y que solo utilizan 8 millones. Eso quiere decir que el potencial está en el sector pecuario. Por otra parte, aseguró que Colombia tiene cerca de 34 millones de hectáreas en ganadería y que esto podría estar siendo más eficiente y productivos con menos de 20. Por eso hablan de una ganadería más sostenible, con menos rotación y espacios y mucho más residuos, pero aumentando más la productividad. Pasamos a Noticia de Perú, donde el presidente de la Asociación Peruana de Productores de Mango, Ángel Gamarra Condori, aseguró durante su participación en el Congreso Internacional del Mango, que se celebró esta semana en ese país, que el mango variedad Kent es el más demandado en el mercado estadounidense y europeo. El presidente de la Asociación Peruana explicó que en la región de Piura hay más de 18.000 hectáreas cultivadas de esa variedad y en todo el país hay 22.000 hectáreas. Y se espera que la presente campaña sea similar a la del año 2016-2017, en la que se exportó 157.000 toneladas de la fruta. Asimismo, manifestó que el reto que tienen actualmente es trabajar e invertir más para controlar la mosca de fruta y en Piura hay bastante de esta especie. Pero en los últimos años, en que se ha estado implementando los protocolos para exportar a Estados Unidos, se ha reducido la incidencia en algunas áreas. Y Holanda tiene entre manos el diseño, ejecución y puesta en marcha de la primera planta solar flotante sobre el mar. Una mega obra que podría significar una mejora del rendimiento de los paneles fotovoltaicos de hasta el 15% respecto a los que se ubica en tierra. Aquí los detalles. El proyecto ha sido llamado El Sol en el Mar y llevará unos tres años en construcción y en él participarán seis empresas y centros de investigación especializados trabajando mano a mano en el diseño de esta granja fotovoltaica flotante, que cuando se materialice sobre aguas del Mar del Norte será única en el mundo. Por otra parte, este gran proyecto también pretende solucionar los problemas de falta de espacio para instalar este tipo de granjas para el aprovechamiento de las energías limpias en la tierra. Cerramos con la siguiente información. Venezuela y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, suscribieron esta semana tres cartas a acuerdos por el orden de 1.200.000 euros con el propósito de producir 2.200.000 nuevos árboles para reforestar el país. Veamos. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para Ecosocialismo, Henrik Rangel, desde el vivero Cacique Tiuna, ubicado en la parroquia Coche, en Caracas, donde explicó que este acuerdo forma parte del proyecto Ordenación Forestal Sustentable en la Reserva Forestal del Imataca. Los invitamos a ampliar estas y más informaciones a través de nuestro portal web www.grotendencia.tv. Breve pausa en Noticias del Agro. Al regreso, nuestra sección de entrevistas. Españoles impulsan el desarrollo de microalgas en agroindustria. www.grotendencia.tv